... Sí, señores y señores de diputados, con la vena de la señora presidenta, permítanme primero un inciso, señores de voz, porque verdaderamente al día de hoy no es Pedro Sánchez quien más reales decretos dictó. El que al día de hoy le gana, y por poco, es 1922-1929, Miguel Primo de Rivera. Pero con esta comparación podemos hacernos idea de dónde vamos. En segundo lugar, el señor Pedro Rando, no traiga sentencias a Isargas, traiga doctrina. Si usted no trae doctrina, no me interesa una sentencia, hay que hablar de otro caso. Hay en contra y a favor. En todo caso, miren, el Real Decreto Ley es un instrumento, una figura política buena, que incluso en esta comunidad de todo mal mundial nos tendremos que plantear el dinero. Claro que sí. El problema es cuando se prostituye su naturalidad política. Ese es el problema, porque saben ustedes que cuando la prueba del gobierno, el Real Decreto Ley entra en vigor como norma con el rango de rey en el Parlamento Político, y está un mes que todo lo que se haga entra en vigor. Si después de caer, todo es otro en vigor y lo siguiente no puede hacerse. Con lo cual, la inseguridad jurídica cuando se salta la naturaleza de ese instrumento, el Real Decreto Ley salta al Senado, no va al Senado, por eso es excepcional. Este es el que la realifica, el realismo es perfecto en nuestra Constitución. Y el Real Decreto Ley, como les voy a poner un simple ejemplo, cuando se dice es que no se votan los fondos europeos, si se votan contra el Real Decreto Ley, claro, es que es la lectura única y ustedes, las listas contra el Real Decreto Ley, contra las ayudas de la Unión Europea, meten 200 artículos que no tienen nada que ver, meten los desahucios, meten la paralización, meten la ocupación, y obligan por un Real Decreto Ley de Ucrania a aprobar toda una serie de cuestiones que ni son urgentes, ni son necesarias, e incluso afectan a los derechos fundamentales. Porque el tema no es que sea un concepto genérico de urgente, de excepcional, el problema son las baterías, ustedes por Real Decreto Ley vacían el contenido del derecho de propiedad, del derecho de estuder, del derecho a usar, por Real Decreto Ley vamos tres prólogas impidiendo que una persona que tiene un piso que la alquila y que no puede cobrar y que es un concreto a su pensión no pueda hacer nada, que tenga ocupado su piso. Y eso se aprueba todos los años por un Real Decreto Ley que se sepa, y eso no es forma de abogada, eso es abusar y no se tuviera naturalizado. Porque en el fondo estamos en la talaraña de quebrar el Estado de Derecho. El señor Sánchez que ahora es juez, ahora dicta asistencias del futuro, llámate tesis doctorales estragiadas. Ahora dicta asistencias del futuro, el señor Sánchez que legisla todo por lectura de urgencia, porque el señor de urgencia no está haciendo plazos, es decir, por lectura única del Parlamento, por Real Decreto Ley, quitando al Parlamento la esencia del debate, del análisis crítico, así pasa en Madrid. Y el señor también Sánchez que ejecuta como gobierno desde Ginebra con otras personas que no debían y llegados a este punto, ¿dónde está verdaderamente el PSOE de los grandes consensos de España? ¿Dónde está verdaderamente el PSOE de la solidaridad en tanto territorial? ¿Dónde está verdaderamente el PSOE de la financiación autonómica justa, digna, de igualdad de oportunidades y de condiciones de vida para todos los grados, tanto que vivan en Euskadi o que vivan en Extremadura y que tengan las mismas prestaciones? Esa política de ustedes les perjudica tanto a Euskadi, pero tienen que callar porque es el precio del poder que tienen en estos momentos. Es así, señores. Miren, el problema tiene nombre y apellidos, no es ni son los herederos de Antirola Nunca, ni son los heredadionistas, ni son los indultados, ni son los consignos amnistiados, no, no, aquel problema tiene nombre y apellidos y es la soberbia y el afán de una persona que gobierna España y que verdaderamente no se merece esto la nación española con siglos disponible. Y duele decirlo, nos quieren llevar a un Estado conceder a la social y no lo van a conseguir afortunadamente. Y ya la última que han hecho ustedes es ir al Parlamento Europeo y hacerle una enmienda a un texto legislativo, hacerle una enmienda, un texto legislativo que diga que la corrupción a nivel regional y a nivel municipal pueda ser amnistiada. Pero señores del Partido Socialista, esos señores del Partido Regionalista, ¿ustedes creen que se puede hacer una enmienda que se permita que se pueda amnistiar la corrupción o los presuntos delitos que pueden haber ocurrido en esta comunidad autónoma? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Afortunadamente no ha salido aprobada. Y también les quiero decir una cosa, si me dejan hablar, también les quiero decir una cosa. Miren, podrán ustedes hacer una ley que brille a los jueces en esa autoamnistía que quieren hacer total, pero afortunadamente, así gobernaba 8% pero afortunadamente aquí hay un derecho supernacional, aquí hay una cuestión de predoficialidad que va al Tribunal Europeo o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y en esa cuestión de prejudicialidad no solo se puede paralizar diciendo que una norma no se puede aplicar, se puede paralizar el procedimiento y como dicen las recomendaciones de ese tribunal, el juez que plantea la cuestión no se le puede quitar la capacidad de seguir aplicando medidas cautelares. Y por ahí van los tiros que ustedes lo saben. Entonces, sigan con su criterio que les esperamos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Señoras y señores, señores diputados, vamos a votar como no a la Constitución de la Unión 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 porque entendemos que es un abuso de derechos lo que está haciendo en España y se han saltado los derechos fundamentales y las libertades y todos los trámites y es un buen elemento y un buen instrumento jurídico el real decreto ley y en esta Cámara más tarde o más temprano tendremos que hacerle para aplicarlo al reglamento y a las normas estatutarias. Pero lo que hay ahora en España es un abuso que ni prima o de Rivera son los mejores de uno. Muchas gracias. 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 A vosotros. A vosotros. A vosotros. Gracias.